Yo soy insuperable Insuperable Yo soy insuperable Para mis fans de Facebook, Twitter, Youtube Floguinano.com, ecuatorialmusic.com, rapguinano.com, malaysiareg.com Y todas esas páginas, ya sabéis quién son El insuperable Yo solo traigo respuestas Muchos opinan Hoy estaba grabando mi videoclip freestyle de la competencia Y bueno, estoy aquí con DJ Rubén Detrás de las cámaras Y bueno, estoy diciendo lo siguiente El día 21 de julio Tengo un concierto en Malabu en el Centro Cultural Espero que todos asistáis al concierto Yo voy a presentar mi míster, el insuperable Próximamente en vuestras páginas web Videoclip Dónde está la competencia ¿Quién no ha oído hablar de mí? No hay raperro en Izzy que desconozca mi nombre Yo vuelo alto Estáis bajo mi suela Jaires Donde yo paso Yo dejo ella